... Segovia en Cibá, eventos José María, acogió la fiesta de los empresarios de la comunidad. En la entrega de los premios COE Castilla y León, cada uno de los nueve empresarios galardonados por las patronales provinciales reciben este segundo reconocimiento a nivel regional. Una gala para dar visibilidad a la calidad y al buen hacer del empresariado, entre ellos el segoviano Luis Ruano. Un acto que contó con un amplísimo respaldo del presidente de la COE Nacional, Antonio Garamendi, del lado político el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañocó, los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo y también María Noveganzones de Industria. El presidente de las Cortes, Carlos Poyán, también acudió al igual que su vicepresidente, el segoviano, Francisco Vázquez. ¿Qué tal están, señores? Saludos y bienvenidos. Enseguida desgranamos la gala de los premios COE Castilla y León. También les contaremos que la Federación Empresarial Segoviana se ha sumado a la preocupación expresada en el manifiesto de la PyME española por la libertad de prensa aprobado por la Asamblea General de Cepime. Y ya conocemos cuáles son los primeros traslados decididos por el equipo de gobierno de José Marazarías al CIDE. Será el servicio de innovación y el crowdfunding de Segovia Open Future. En esta jornada también estamos hablándoles del tiempo porque Segovia, tanto la capital, la meseta y el sistema central están en aviso de nivel amarillo. En este caso se trata de un aviso por tormentas que estará vigente hasta esta noche. Las temperaturas están subiendo muy rápido en Segovia. Ha sido una jornada muy calurosa. De temas sociales también les vamos a hablar porque también el arte reflexiona en el mundo de los temas sociales. Una iniciativa de High Festival que ya se puede visitar en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Y también les contamos que en deportes la Segoviana continúa perfilando su plantilla para Primera Federación. El club azulgrana ha confirmado que Héctor Oliva, Hugo Marcos y Pedro Astray seguirán a las órdenes de Ramsesquil en la nueva andadura en Primera Federación mientras Sergio Arevalo dice adiós. El arbitraje segoviano volverá a tener un representante en la Primera División de Fútbol Sala será Francisco Marazuela que a sus 34 años afronta este reto tras temporadas en Segunda División. Como les contábamos en nuestra imagen de portada Segovia, concretamente en Cibá, eventos José María, ha celebrado la fiesta de los empresarios de la comunidad, la gala de entrega de los premios COE Castilla y León. Cada uno de los nueve empresarios galardonados a nivel provincial reciben este segundo reconocimiento a nivel autonómico. Un acto que contó con un amplísimo respaldo, especialmente por la visita del presidente de la patronal nacional de la COE, Antonio Garamén, y también muchos representantes del mundo de la política. La gala de los premios COE Castilla y León tuvo el aforo completo. Los empresarios de la comunidad recibieron el cariño y respaldo de las instituciones segovianas, también de la comunidad, con Fernández Mañueco y Carlos Poyán, presidentes del gobierno de la Junta y de las Cortes. Respaldo nacional con el máximo representante de la patronal, día festivo, pero también reivindicativo del valor y el trabajo de los empresarios. Las españolas, que los empresarios españoles, sabemos ceñir, sabemos que son tiempos complicados, sabemos que esto es así, pero nosotros vamos a seguir trabajando por nuestros objetivos, lo hemos hecho siempre. Vosotros hacéis grandes a esta comunidad. Muchas gracias por ese esfuerzo diario, minuto a minuto, y por vuestra entrega, que también es la nuestra. Los unos por los otros. Vamos a seguir construyendo juntos un futuro próspero y sostenible para esta tierra que hoy os admira todavía más. Protagonismo para todos y cada uno de los premiados a nivel provincial por cada una de las asociaciones y confederaciones del título de empresario del año. La única mujer, galardonada por Palencia, quiso recordar además la figura de su madre. Conrado Merino, que a lo mejor gente aquí conoce, ha sido la cara visible de nuestra familia y ahora soy yo la que recibe los premios, pero todos los premios son tuyos y te quiero muchísimo. Desde la Junta, apuesta por los empresarios, personas valientes, tenaces y decididas en todos los rincones. La Junta también toma nota de sus peticiones. Queremos gestionar con eficacia para que las cosas sigan funcionando bien como ocurre hoy en nuestra comunidad autónoma y apostar desde la certidumbre, desde la estabilidad. Los empresarios de la comunidad sacan músculo y felicitan a los mejores de las nueve provincias. En esa gala de los premios COE Castilla y León, por supuesto, también estuvo recibiendo su reconocimiento el segoviano Luis Ruano. Ya saben que Luis Ruano es el fundador de la empresa Preorquisa, dedicada a los prefabricados de hormigón. Le entregó el premio el alcalde de la ciudad, José Mazarías, en nombre de la FES, lo hizo Raquel Conde. Él habló de esa emoción que siempre tiene en estos premios, al igual que en la primera ocasión, cuando recibió el premio José María Antona, empresario del año de la FES, hubo un recuerdo muy especial para su hijo, fallecido durante la pandemia. También de Luis Ruano quiso hablar el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que destacó su carácter innovador en un sector que no estaba habituado a ello. Desde el reconocimiento y el cariño y el recuerdo a tu hijo, también ese merecido reconocimiento a tu labor y a la de todos los trabajadores, una empresa sin duda líder en envolventes de hormigón, que es referente nacional e internacional de innovación, de calidad, en el sector de la construcción, que siempre pensamos que es un sector donde nada se puede innovar, pues tú has demostrado que sí es posible. La Federación Empresarial Segoviana se suma a esa preocupación que se ha expresado con la firma del manifiesto de la PyME española por la libertad de empresa que se ha aprobado en la Asamblea General de la Cepime. Así lo anuncia el presidente de los empresarios segovianos, Andrés Ortega, en un artículo de opinión que se ha enviado hoy a los medios de comunicación. Ortega denuncia el distanciamiento entre el gobierno y la patronal en la reducción de la jornada laboral y recuerda que no se ha producido ningún diálogo social con las empresas, sino que el Ministerio de Trabajo trata de imponer la norma sin una negociación. También recuerda a los empresarios segovianos, a través de su presidente, la fuerte preocupación que tienen por la visibilidad de sus negocios y el mantenimiento de los puestos de trabajo si llega a aprobarse la nueva ley que califica de injusta. A este asunto también se refirió el presidente de la CEO de Castilla y León. El 98% de las empresas de este país son PyME y pequeñas empresas, que son las que realmente crean ese empleo que necesitamos tanto y que tanto bien está haciendo a todos. El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha remarcado que sigue sin tener noticias del Ministerio de Educación y Formación Profesional acerca del CITAR. El Ayuntamiento sigue trabajando con la reserva de espacio que les propuso al Ministerio por una carta para acoger ese centro de innovación y desarrollo empresarial en el CIDE. Recuerden que el CITAR es una iniciativa de alto rendimiento e innovación en formación profesional para sus docentes. Si nadie nos demuestra y nadie nos explica cuál es el proyecto del CITAR, con hechos concretos, porque hasta ahora estamos todavía por saber quiénes son las empresas que van a venir a esas consultorías, a las aulas, a TECA, con qué frecuencia, con qué personal, no sabemos nada, solamente nos dicen cuál es el proyecto de forma global sin explicarnos absolutamente nada. Si alguien viene aquí le pondremos alfombra roja, pero desde luego queremos rentabilizar el edificio como se merece una inversión que han hecho todos los segovianos por un importe altísimo. El alcalde de Segovia también se ha referido a novedades y decisiones ya cerradas en cuanto a lo que su equipo de gobierno quiere hacer, trasladar dependencias y servicios municipales que no tienen atención al público, al ciudadano, al CIDE. Ya se tiene claro que el primer servicio será el de innovación, también el de co-working, que está actualmente en la cárcel Centro de Creación, el espacio fruto del convenio con Open Future de Telefónica. Ellos van a ser los primeros en trasladarse al CIDE. Mazaría reconoce que puede que el verano no sea una buena fecha del todo para hacer mudanzas. Y tras la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de dejar de dar licencias a pisos turísticos y evitar que siga creciendo la oferta en la ciudad condal de la plataforma Airbnb, el alcalde de nuestra ciudad, dejando claro las distancias que existen entre ambas ciudades, se ha pronunciado al respecto y ha opinado así. Pues es una medida que atenta contra la propiedad privada y que si no fuera por decisiones que ha tomado el gobierno de la nación, no estaríamos en esta situación ahora mismo. Por tanto, sin tener nada que ver con la situación que tiene Segovia con respecto a Barcelona, pero creo que la propiedad privada debe ser respetada y cada vecino debe ser libre para hacer con su vivienda lo que quiera, evidentemente, respetando las normas y las leyes que para eso están. Seguimos hablándoles de temas municipales. Desde esa reunión que se celebró ayer por parte de la Junta de Gobierno Local, se nos dio a conocer el convenio que se ha vuelto a firmar entre el Ayuntamiento de Segovia y la Protectora de Animales para la gestión y protección de perros y gatos vagamundos. Se encargan de hacerlo, lo hacen con una aportación municipal del consistorio de 51.600 euros para recoger los animales, llevarlos a su albergue, mantenerlos, así con ese cuidado de su salud y del bienestar animal, así como mantener este espacio en las condiciones adecuadas, tal y como marca la Ley de Bienestar Animal. Los perros y los gatos que no son reclamados pueden ser adoptados cuando han pasado 20 días. Este convenio tiene una duración de ocho meses y medio, del 15 de marzo al 30 de noviembre, y son asumidos por el Ayuntamiento que entrega esta subvención. Las altas temperaturas que comenzaron a subir ayer, hoy lo van a hacer especialmente, pero no han llegado para quedarse ya que el fin de semana van a comenzar a bajar. El calor propio de julio ya está aquí, aunque como decimos, en la situación vamos a sentir el alivio durante el fin de semana. Así que hay un aviso para Segovia, la jornada de hoy de nubes de evolución y aviso amarillo por tormentas. Hemos querido salir a la calle para ver cómo los segovianos también comienzan a afrontar estas situaciones de calor. Parece que el verano ha tardado un poquito en llegar, pero ya está aquí. Aunque no estamos en una ola de calor, el verano ya se deja sentir incluso desde primera hora de la mañana. Vengo ahora del Carmen andando y ya vengo sudando. No son pocos los que ya lo notan claramente. O sea, ya está empezando a hacer calor. Mal, fatal, fatal. Vengo de caminar, he salido pronto y ahora ya calienta y ya lo estoy pasando un poco peor. Para combatirlo son varios los remedios o consejos que nos dicen que podemos seguir. Protector, solar, agua, mucha agua. Salir pronto por la mañana con la fresca. Agua, helado y ensaladita y algo a la plancha, fresquito y una terracita y el río y si no en casita. A ver, sobre todo hidratarse. Agua, fresquita, para mí lo mejor el agua. Agua, agua, lo mejor. Hidratarte y ya está. Salir a horas prudenciales y luego pues en casa y hasta piste y río. Aunque no a todos parece afectarles por igual. Yo encantado, 30 grados a la sombra es una temperatura ideal. Ya era hora de que empezar a hacer calor. Pues bastante bien, bastante bien, no es asfixiante. Una subida de las temperaturas puntual que descenderá de cara al fin de semana. Les hablamos ahora de una demanda colectiva. Quizá ustedes también hayan tenido noticias en Segovia. Les hablamos de esta demanda. Es una de las primeras de carácter colectivo en España a la que se ha sumado recientemente la OCU contra el cárcel de los coches que se pactó precios entre 2006 y 2013. Si ustedes han comprado algún vehículo en esas fechas, entre 2006 y 2013 pueden que haya recibido una carta de la OCU. Este tipo de demandas colectivas tienen requisitos y consecuencias diferentes de la demanda conjunta. Son más de 110.000 los consumidores que se han visto afectados por el cártel del automóvil. La Asociación de Consumidores y Usarios OCU ha asumido la representación de todos ellos a través de una demanda colectiva. En Europa son muy habituales, en España se pueden llevar a cabo desde hace mucho tiempo, pero la complejidad procesal de estas acciones hace que hasta ahora en muy pocos casos se hayan podido llevar a cabo. Tendría más fuerza una demanda colectiva que demandas individuales o varias demandas conjuntas repartidas en diferentes jugados. Un modelo que apunta a ser el futuro y que ya tiene un precedente. La macro demanda colectiva impuesta a 101 bancos por las cláusulas suelo. Con una demanda colectiva sí que llegamos a esa sentencia, a esa resolución final, que sería de manera conjunta y englobaría todos los intereses. En este caso los expertos también recomiendan una demanda colectiva frente a una conjunta. Si repartimos por varios juzgados tendríamos posibles resoluciones dispares. Se estima que la indemnización sea entre el 5 y el 10% del valor de compra y que los plazos de resolución se alarguen entre dos y tres años. En la venta tabanera siempre nos inspiró nuestra tierra. Aquí empezó todo hace ya 30 años. Venta tabanera. Ilusión por lo nuestro. La venta tabanera. Como la pedraza del medievo, tan solo a la luz de la luna y de las velas, así lucirá esta villa segoviana pedraza de la sierra este fin de semana. Mañana es el primero de los dos sábados en los que se celebran los esperados conciertos de las velas. Más de 60.000 candelas iluminarán las calles haciendo las delicias de los afortunados que hayan adquirido entradas. Además ya se han agotado esos 5.000 pases gratuitos para acceder a la villa sin entrar en el concierto. Si no tienen entrada para el concierto, este pase individual reserva para restaurantes u hoteles no podrán entrar en Pedraza. El objetivo es que estos conciertos se desarrollen evitando aglomeraciones. Vamos con la información deportiva. De este viernes 5 de julio, la gimnástica segoviana ha anunciado en las últimas horas tres renovaciones y una baja. Héctor Oliva, Hugo Marcos y Pedro Astray continuarán a las órdenes del míster de Ramses Gil la próxima temporada, mientras que Sergio Arevalo dice adiós. A este último, el club segoviano le ha agradecido su comportamiento, trabajo, esfuerzo y sacrificio y le ha deseado suerte en su próxima etapa. Héctor Oliva renueva tras una temporada en la que ha disputado partidos importantes como la eliminatoria de la Copa del Rey contra Sestao River. Hugo Marcos, por su parte, volverá a luchar por tener minutos en el lateral derecho de la segoviana de Pedro Astray. El club valora su experiencia y también su polivalencia. En Fútbol Sala, esta semana se ha conocido que el árbitro segoviano, Francisco Marazuela, ha ascendido a la primera división de Fútbol Sala después de tres temporadas en segunda. Este colegiado ha recibido el premio a su constancia y la Ocho Deportés ha estado con él. El arbitraje segoviano volverá a tener un representante en la primera división de Fútbol Sala un lustro después. Será Francisco Marazuela, que recibió la noticia el pasado sábado. Como empecé con 15 años, no contaba yo con tanto, pero al final cuando te vas metiendo en faena, sumando años, siempre tienes ese objetivo de primera división, que es lo máximo. Y bueno, al final se ha cumplido después de 18 años. Marazuela, que tiene 34 años, llevaba tres temporadas en segunda división. Ha habido momentos en los que los ascensos eran complicados y un buen consejero me decía, tienes que estar en la estación hasta que pase el tren y por lo menos algún día le cogerás. Este árbitro segoviano ya piensa en su debut. La competición en primera empezará en octubre. Un cambio bastante grande en calidad sobre todo y en físico, pero bueno, vamos a disfrutar, que es lo importante, de pabellones históricos, de equipos históricos. El siguiente paso sería convertirse en árbitro internacional, pero tiene los pies en el suelo y quiere seguir mejorando. El aspecto técnico tienes que estar siempre de 10 porque ahí no te pueden pillar. Luego valoración de jugadas o no, pues es más a criterio de cada uno, pero el aspecto técnico, aunque cada vez el físico, es más importante. Marazuela cree que formará pareja en primera con el que ha sido su compañero esta temporada, el leonés Sergio Toral, que también ha ascendido. Con el curioso nombre de La Colmena Desplazada. Es una exposición que sirve de prólogo a la que será la ya vigésima edición de High Festival Segovia, cuyo grueso, ya saben, se celebra en septiembre, concretamente entre los días 12 y 15 de ese próximo mes de septiembre. A través de esta muestra, ubicada en la capilla del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, se invita a la reflexión y se hace sobre tres temas. El turismo masivo, las ansias del ser humano por conquistar el espacio y las migraciones masivas. Vivimos en un mundo en el que el ser humano continúa ansiando conquistar el espacio, que esperamos no llegar a llenar masivamente de turistas como si lo hemos hecho en lugares como el Everest. Y mientras, seguimos sin encontrar una solución para ayudar a los miles de inmigrantes que cada año llegan a nuestras fronteras en busca de una vida mejor. Esta es la reflexión a la que invita la artista Clara Carvajal en La Colmena Desplazada, que llega a Segovia de manos de la ONG AIDA. Ofrece una posibilidad al público, a la persona que venga y disfrute de esta exposición, de comparar cómo usa el ser humano los recursos y a tener ideas o tener una opinión forjada, informada de qué se puede hacer con esos recursos en lugar de hacer lo que están haciendo. 25 piezas talladas en madera que se exhiben en la capilla del Museo Esteban Vicente y que invitan a un recorrido junto a la conversación y explicación de la propia artista. Este proyecto que se desarrolla en una estancia de tres meses en Weimar, en Alemania, gracias a una beca. Es el preámbulo del High Festival que en su 20 cumpleaños pone el foco en la creatividad como herramienta fundamental ante la inteligencia artificial. Señores, la pregunta es, ¿cómo va a evolucionar el cerebro con las nuevas herramientas que tenemos en este momento? Con esta exposición ya podemos disfrutar de una pequeña parte del que ya es uno de los festivales literarios más importantes del mundo, que se celebrará entre el 12 y el 15 de septiembre. Con esta propuesta nos despedimos y les deseamos que pasen un feliz fin de semana. El fin de semana comienza con una ligera bajada de las temperaturas. En la madrugada hasta los 13 grados en Santo Tomé del Puerto, Riaza o Aillón. Prevalecerán los cielos cubiertos con lluvias débiles y remite el calor durante el día. Las máximas se acercarán a 26 grados. En el norte cielos nubosos, también con menos calor que hoy. Las máximas llegarán a 30 grados en Villaverde de Iscar y ligeramente por debajo en el resto de los pueblos. Sábado de cielos despejados en pueblos del centro como Santa María la Real de Nieva. Más grises en Carbonero el Mayor y al acercarnos más a la zona de la sierra. Mínimas entre 15 y 16 grados y máximas que estarán por debajo de 30. Cubiertos estarán los cielos también en la falda de la sierra, donde se esperan temperaturas en el amanecer entre los 13 grados de Navafría o Pedraza y los 15 de Otero de Herreros. Durante el día menos calor también que hoy, con máximas que no superarán los 27 grados. Cielos nubosos en la capital, amanecer en 17 grados y hasta 28 alcanzarán los termómetros en las horas centrales del sábado. El domingo prevalecerán los cielos grises con lluvias débiles y cierta estabilidad de los termómetros. Ya el lunes se espera nubosidad alta con un ligero ascenso de las máximas hasta 31 grados. Así seguiremos el martes, aunque con más nubosidad.